Todo lo que me recuerdo a ti, lo escondí Puedo ser tu amiga, prometí, te mentí Repitiendo mis patrones sin aprender No hice nada bien, solo quedaba correr Me dejé por errores que no cometiste Te obligé a apagar fuegos que no prendiste Y volví a todas las palabras que dijiste Te rendiste Por rastar todas nuestras fotos, lo vi Maldito tiempo, solo hay que pedir Volver al arte es mejor para mí Volver al arte es mejor para mí En las noches siempre llega el pensamiento No me deja dormir Algún día voy a ser solo un buen momento Hago un error para ti Y sé que no te puedo odiar Fue mi inestabilidad Pero lo puedo intentar Y dejar de culparme Horas viendo mis contactos Pienso en escribirte a diario Pero no lo voy a hacer Extrañándote, actuando, siempre fría Esperando que el tiempo te aburre Pero estoy pensando en cuando Me dejé por errores que no cometiste Te obligé a apagar fuegos que no prendiste Y volví a todas las palabras que dijiste Te rendiste Borraste todas nuestras fotos, lo vi Maldito tiempo, solo hay que pedir Maldito tiempo, solo hay que pedir Mejor para mí Voy a ver al día Es mejor para mí Voy a ver al día